Salvador Sánchez Seren, compañero del Frente para Mundo, Martí para la Liberación Nacional, compañero vicepresidente de Cuba, vamos a hacer una bulla por Fidel en sus 20 años. Junto a los pueblos, canciller de Benítez, hermano, compañero, maestro, Daniel Ortega, comandante, presidente de la patria de San Dino. Es una verdadera fiesta, la fuerza de la alegría en las calles de Managua, en esta plaza de la fe que tanto recuerda la historia de un signo de lucha de batalla. Hace 27 años, nuestra generación, aún joven, muy joven, los jóvenes de 15, de 16 años, de 12. Vimos en el pueblo de Caraba una luz que se encendía nuevamente. Un día como hoy, 19 de julio, en 1979, con la victoria de la juventud sandinista, con las armas en el amado, sentimos la victoria de toda la juventud de esa América que se ha despertado en rebeldía. Y no olvidarles tiempos, 37 años, que pueden resumir en los siglos, de avance, retroceso, a veces victorias, a veces en el color de la ruta, pero siempre la perseverancia en los principios, en los sueños. Ayer, inspirados en los sueños de Bolívar, de Sucre, de Francisco Morazán, cuando en el siglo XX, inspirados en los sueños de Emiliano Zapata, de Pancho Villas, de Augusto César Sandino, y de tantos que levantaron la dignidad de nuestra América. De Martín, de Fabrón de Martín, y a mediados del siglo XX, luego de tantas luchas, de tanto garantía, de tanta perseverancia, creo que la generación que se levantó fue la fundadora del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a los consejos amador Tomás Borbio, Daniel Otega, tú aseguro que sintieron lo mismo que nuestra generación cuando aquí en el 1 de enero de 1959 los ángeles barbudos comandados por Fidel Castro llegaron victoriosos a la mano más grande de la sierra con sus bendiciones con sus sueños 1959 triunfo de la renunción cubana esperanza de los pueblos de la América Martín Fidel 1979 20 años después Nicaragua levantaba su bandera rojo y negra rojo y negra del Frente Sandinista y con el comandante Daniel Ortega y los comandantes revolucionarios en 1979 América Latina volvía a llegar a llegar 20 años después 1999 otro comandante Hugo Chávez iniciaba la revolución bolivariana que sería la revolución que despuntaría el siglo XXI hacia el nuevo socialismo del siglo el siglo de las nuevas luces Cuba 59 Nicaragua 1969 Venezuela Bolivariana Chávez 1999 en un camino recorrido las revoluciones los revolucionarios somos los únicos que hemos hecho posible el renacer de la historia profunda de nuestro pueblo y son nuestras revoluciones las que han hecho posible el renacimiento del amor y de la unión de la América Latina el reconocimiento que somos hermanos que somos hermanas en una sola bandera la independencia la dignidad el antiteriorismo Fidel Martín Sandino Daniel Bolivariana Chávez hoy podemos decir somos una sola bandera un solo pueblo un solo camino Fidel Martín Chafí Jandán nuestro querido presidente hoy también acusado y amenazado por la derecha la derecha cree que puede barrernos de la historia siempre lo creí y siempre lo he intentado desde hace 40 meses en Venezuela desde el día que partió nuestro comandante a la vida eterna han creído que van a poder con nosotros lo han intentado de mi manera y yo le digo a ustedes que el siglo XXI no han podido ni jodrán con la revolución bolivariana juntada con el comandante Chávez y Venezuela renacerá de las dificultades y enrumbará el camino de la victoria y enrumbará hoy estamos viviendo un momento complejo el golpe de Estado contra Dilma no se me en Brasil el de la gente en Brasil que corresponderá al pueblo brasileño y a las fuerzas progresistas y de izquierda de Brasil retomar el rumbo de la democracia y de los cambios progresistas las amenazas contra la revolución de la democracia la canación que cantará con ellos expresa perfectamente en el estado actual de la agresión del gobierno estadounidense contra nuestra patria una verdadera obsesión fatal ustedes han visto la película la obsesión fatal pero la la ley imperialista de los Estados Unidos tiene una verdadera obsesión fatal con la revolución bolivariana por eso hay que apretar la voluntad férrea hay que reconocernos en los valores que han permitido que no es pegado camino a los cientos años y yo quiero comandante querido presidente maestro desde naciones de revolucionarios de la media de la vida ante ustedes y de los de los liderados en esta época dura completa uno siempre tiene referencias históricas en la lucha y yo quiero decirlo hoy en esta hermosa tarde del 19 de julio del año 2016 yo quiero hacer a nombre del pueblo de Venezuela y estoy seguro a nombre de los pueblos de América Latina y del Caribe un reconocimiento al comandante presidente de Rene Ortega a la compañera Rosana y Murilla por su libertad por su perseverancia por la continuidad de los banderos y animales de Sandino de Fonseca de Alonso los tiempos difíciles de los años novenos en que se apagaran todas las luces se impuso la traición triste y lamentable inclusive en aquellos que habían heroicamente combatido las dictadoras y esta juventud que está aquí cuando mirábamos a Nicaragua en el año 93 95 98 2000 siempre encontrábamos un paro de perseverancia moral política ideológica y ese paro está aquí Daniel de Salena ejemplo de la verdad pueblo de Nicaragua y de perseverancia en las banderas de la revolución latinoamericana gracias a bien por todos los consejos a nuestro comandante Chávez fui testigo de la profunda amistad de amor y de admiración mutua del comandante Hugo Chávez con Daniel Rosario de la profunda admiración que hizo posible este minuto hoy podemos decir el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Venezuela somos los pueblos hermanos en el mismo compagio en la misma chanchera y vamos a correr el mismo destino el destino de lo grande de la felicidad gracias a Daniel que viva Daniel Ortega que viva la victoria hasta la victoria siempre